¿Qué significa hacer piña en español? ¡Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Handy Spanish! ¡Estamos en agosto! Y es por eso que escuchas esta melodía diferente al resto del año, porque en agosto los episodios cambian un poquito. Vamos a tener un par de semanas, bueno, en realidad van a ser exactamente cinco semanas, que quiero que vosotros seáis los protagonistas. La diferencia entre estos episodios y los episodios habituales realmente son dos. La primera es que la temática va a ser la misma durante las cinco semanas, y es que vosotros me habéis hecho llegar preguntas durante el año, incluso durante el último mes, que yo he ido anotando, recopilando, para poder hacer estos episodios. Y os voy a responder, porque muchas veces la pregunta de una persona es la pregunta de otras muchas personas. Entonces, creo que es muy útil para todos poder escuchar estos episodios, que van a ser también, según la característica también diferente, más cortitos que de normal. Habitualmente son más o menos 20 minutos, depende un poquito, pero más o menos 20 minutos. Y bueno, en este caso va a ser algo un poquito más cortito, y los protagonistas, como digo, seréis vosotros, porque serán vuestras preguntas. Este episodio, como es el primero, y os tengo que explicar un poco qué va a pasar en los siguientes episodios, pues claro, va a ser un pelín más largo que los demás. Pero en realidad van a ser ligeritos, que se puedan consumir rápido, porque sé que estáis de vacaciones, muchos de vosotros, y quiero que disfrutéis. Y si estás en la playa y me estás escuchando, oye, muchísimas gracias, y a disfrutar de tus vacaciones a tope. Vamos con la primera pregunta, que es, ¿qué significa hacer piña? Un estudiante leyó esto en un periódico y me preguntó, oye, Sara, ¿pero qué es esto de hacer piña? Porque sí, apareció en un periódico, en concreto en el periódico Marca, no sé si lo conocéis, que se centra sobre todo en deporte, ¿no? Y hablaba de que un nuevo futbolista, si no recuerdo mal, había hecho piña en el equipo. Realmente hacer piña es como llevarse bien, tener como una buena relación con tus compañeros, normalmente que los acabas de conocer. Pueden ser compañeros o pueden ser amigos nuevos también, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos decir que los niños han hecho piña, que ahora son un grupo de personas que igual ha hecho alguna actividad juntos, entre ellos, y bueno, pues su motivación ha ido mejorando y ha ido creando una relación como muy fuerte. Yo puedo decir que mis estudiantes que participaron en el curso de inmersión 2023, que hicimos aquí en Valencia, pues hicieron piña, hicieron mucha piña. De hecho, fue la leche. Fue la leche. Siguiente pregunta. Ser la leche es ser muy guay. Yo te puedo decir, eres la leche. O te puedo decir, eres muy guay. Otra de las cosas que también me habéis preguntado, lo he intentado juntar todo para que al final tenga sentido, ¿no? Y es cuando alguien dice, eres un sol. ¿Es lo mismo ser un sol que ser la leche? Bueno, pues realmente ser un sol es como más bien alguien que es buena persona, que tiene bondad. Pero ser la leche es más como guay, divertido. Eres la leche, ¿no? Entonces, no es realmente lo mismo. Para mí es algo distinto. Otra duda que surgió a raíz de un episodio... No, un episodio no. Fue un directo. Porque tengo un directo cada martes. En agosto no, pero en septiembre volvemos a los directos. Cada martes a las 3 de la tarde, hora de España, tenemos una clase en directo, totalmente gratis, que la puedes ver tanto en YouTube como en Instagram. Si te quedas con ganas de más hoy, que es al principio de agosto, ¿no? Es 3 de agosto. Entonces, si te quedas con ganas y quieres venir a una clase, pero como este mes no tienes la opción, puedes ir a YouTube o puedes ir a Instagram, que tienes todas las clases que hemos hecho durante todo el año, porque todo el año he estado con vosotros haciendo clase. Así que os invito a que podáis ir, ver esas clases, y en septiembre os unáis de nuevo en directo con nosotros, que estáis más que invitados. Entonces, a raíz de una de estas clases en las que hablábamos de comida, sabéis que nos encanta hablar de comida, seguramente si no es la primera vez que estás escuchando este episodio, sabrás que a mí me encanta comer. Y entonces, pues siempre hablo, al final termino hablando de comida. Sí, es un defecto que tengo o no, no lo sé. Pero sí, me encanta hablar de comida y comer, las dos cosas. Entonces, alguien me preguntó que cómo se dice cuando una comida es muy pesada, ¿no? Podemos decir que una comida es pesada, es potente, es fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que hay salsas que pican y que para mí son muy potentes, son muy pesadas, porque después me duele la barriga. Son salsas pesadas. Podemos decir también una comida contundente cuando es una comida que llena mucho, que también es normalmente pesada, como que tiene muchas calorías. Es una comida contundente. El cocido madrileño es una comida contundente, por ejemplo. Otra duda era, Sara, ¿cómo se dice hacer un certificado, tomar un certificado, obtener un certificado? Estas son algunas de las opciones que me proponía este estudiante. Y en realidad yo diría sacarse, sacarse un título, sacarse un certificado. Obtener, se puede decir, por supuesto, es más formal, se puede decir, pero así como en el día a día lo más natural sería me he sacado un título de, no sé, manipuladora de alimentos, creo que se llama, hay un título así, para poder trabajar en ciertos sitios, ¿no? Entonces decimos manipulador de alimentos, el título, el certificado, sacarse. Así que te sacas el examen DELE o te sacas el examen CHILE. Me he sacado el B1, me he sacado el B2. Decimos sacarse. Y si todavía tienes dudas con sacar, el verbo sacar, tengo un episodio, en concreto el episodio 193, en el que te hablo específicamente de la diferencia entre el verbo sacar y el verbo quitar, que son dos verbos muy confusos y que muchas personas no saben utilizarlos correctamente. Así que te invito a que vayas a escuchar el episodio 193. Con esto terminamos. Os deseo un fantástico día, un chapuzón en la piscina o en la playa, donde queráis. Si no sabéis qué significa un chapuzón, también podéis escuchar el episodio 194, donde os lo explico exactamente lo que significa. Así que si estáis en la piscina, por favor, id ahora mismo a daros un chapuzón. Y si estáis en la playa, también podéis hacerlo. Y si estáis en casa tranquilamente, pues bueno, a descansar. Y si estás trabajando, si eres de los que no has podido coger vacaciones en agosto, bueno, no pasa nada. A disfrutar de cada día, que es un regalo también. Vamos a pensar así. Así que bueno, hasta la semana que viene. Gracias por escucharme. Chao. 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 Gracias.